Hasta el Beni, Rocío Hansel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, compañera. Saludos para todo el país. Informarle que los productores lecheros han tomado la decisión de bloquear el acceso a la planta procesadora de lácteos San Andrés debido a que se ha cortado el contrato con esta empresa que es la que provee de lácteos tanto al CEDEN como también el contrato va directo por la empresa EVA que precisamente ha dejado ya de comprar este producto que precisamente ellos indican que no le han dado una explicación solamente conocen de que EVA hizo un contrato directamente con empresas privadas como el caso de la PIL dejando a un lado a los productores lecheros a raíz de esta situación ellos se ven perjudicados ya que son 400 productores que no tienen donde dejar su producción y están perdiendo día a día piden a las autoridades de que puedan hacer algo para no matar la industria regional ya que todos los días no saben dónde ya dejar su leche debido a esta situación entonces a partir de las 2 de la tarde se anuncia este bloqueo en el acceso principal que está en la carretera que una trinidad con Santa Cruz los lecheros en el Beni demandan atención de las autoridades gracias Rocío